Mire, lo que se están haciendo unas revisiones al colector antiguo, al que nosotros le llamamos Juan Pablo II y pues poder evitar un accidente, ahorita ya encontramos aquí otro hundimiento no expuesto, le llamamos nosotros pero pues ya como medida de precaución que no vaya a pasar lo que nos sucedió en semanas pasadas es un problema que ya ahorita lo identificamos, ya está corregido, estamos haciendo otras revisiones ahorita se sigue metiendo cámaras, se sigue haciendo videoinspección, el día de hoy sábado, mañana domingo y ahorita ya anda aquí el personal de cementos para ver la logística, esperemos que el próximo lunes con el concreto que estamos tirando de concreto fraguado rápido, bueno pues por la tarde o tarde noche ya andemos volando y podamos estar abriendo el día martes, esto quiero yo comentarlo que este es un trabajo que se nos ha indicado por parte del presidente, el contador Jorge Domínguez que tengamos, pues que hagamos toda la revisión de toda la estructura y en el Inter también se está trabajando ya en el proyecto que vamos a ver con el presidente por donde se está trabajando ya nosotros donde necesitamos hacer un 연et de concreto que vamos a ver con ustedes